Vamos a intentar hacer también esta sesión en castellano, ya que tenemos gente que proviene de diferentes partes de España y también de Latinoamérica. Por tanto, daremos paso a esta tercera sesión del Congreso que tratará sobre temas de comunicación política y periodismo de especialización. Y por tanto, vamos a entrar ya en materia dando paso al primer ponente que va a Gil Toll, que viene de la Universidad Autónoma de Barcelona y que nos va a hablar sobre los últimos directores de diario en la Barcelona de la República, entiendo, de la Segunda República, de la del siglo XX, no la del siglo XIX. Pues todo tuyo, Gil, tienes cinco minutos, seis quizás, para exponer. Tienes la posibilidad, si quieres, de compartir pantalla en la parte inferior, para todos los ponentes lo indico. En la parte inferior tenéis un botón, por si tenéis algún documento que queráis compartir, pues lo podemos compartir y luego lo quitáis para que el siguiente pueda realizar la misma acción. Muy bien, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, todo perfecto. Muy bien, pues Gil, la mesa es tuya. Adelante. Muchas gracias, Gil, y gracias por la intervención. Muy bien, gracias, soy Isidro de la Prenda. Estoy trabajando mucho en la República, también sobre la civil, y entonces me he querido fijar en el periodo de la civil. Hay bastantes hombres que han trabajado anteriormente, desde hace muchos años, sobre este tema. Sabéis, es un momento especial para la mesa, porque, por supuesto, es, como dice, la edad de expresión y el periodismo, y el primer habit de la civil en Barcelona, que de Barcelona, por supuesto, se explotaron rápidamente la confiscación de la mayor parte de los periódicos por parte de la Yerat y por parte de los partidos políticos y políticos, y también se estafió una censura, censura política y censura militar sobre los contenidos que publicaban los periódicos. Es interesante recordar esto, porque muy a menudo se fija en otros aspectos más alegres, más simpáticos, sobre las cifras que se vivieron en aquella época, por ejemplo, de los temas que se han hecho sobre el comunicado de propaganda, que fue un órgano de la Generalitat, que se creó para hacer relaciones públicas sobre su actuación durante el movimiento. Pero, claro, aspectos no tan amables con el tema de la censura son poco evocados y poco bajados, porque la verdad es que hay poca meta accesible, poquísima o nula sobre el tema en particular, y acabamos que hubiera la situación, ¿no? Lo que yo me traigo es analizar un poco el papel profesional y el final, digamos, el destino, de los periódicos más intensos de Celona durante la guerra y, entre todos los últimos directores. Que hubo durante los tres años de conflictos un cierto nombre en todos los periódicos y me he ido a fijar en los últimos para topar una muestra, de lo que significaba las personalidades de estos espíritus. Entonces, he llevado por la psicológica y la metodológica de la historia de la lanza, pues, consultar la bibliografía, consultar archivos, consultar memorias personales en la medida posible, teorías familiares, etc. Entonces, yo creo que de estos siete directores que yo he realizado en ARME, pues, hay una gran heterogeneidad. Tenemos periodistas políticos que accedieron a la dirección de, por ejemplo, ARME, que es el caso de Fernando Vazcaña, que es el último director de este periódico y que tenía una persona de un periódico muy importante, había dirigido periódicos de Lucía, había sido director de los autistas en Madrid y era una persona de confianza de Juan Madrid, del presidente del Consejo de Músculas. Acudió que era secretario, secretario personal y también fue de prensa. En cambio, otro fil de periodistas que accedieron a la dirección de diódicos que obedecen a un fil muy distinto, se trata de periodistas deportivos. Son, en concreto, tres periodistas, por ejemplo, Antonio Ota, que acabó dirigiendo El Diluvio, que fue un periódico incautado por la UG de Aisbasco. Fue el caso del Trillas, que también estuvo al mando del periódico Noticias, y fue el otro también de Antóni Vilaivira, que dirigió la publicidad. Antóni Vila, precisamente, también era comisario de prensa de la realidad de Cataluña. Es un personaje importante. Tenían este perfil profesional, que yo creo que cabe, por el hecho de que muchos de los periodistas más pesados, en un perfil más clásico para acceder a la dirección de periódicos, pues ya no los van, simplemente no habían salido. Me ha interesado también conocer la suerte de estos periodistas después del fin de un conflicto. Y entonces hemos podido constatar que los periodistas ligados al Partido Socialista, de Fernando Aztecaño o Antonio Huerta, pues fueron a México. Y el empleo del gobierno socialista, el gobierno republicano, que se trasladó allí, contando con los recursos que tenía el gobierno de la República. En cambio, los periodistas, digamos, las periodistas que era republicano, estos, tras una salida momentánea, una salida a Francia, al exilio en los pueblos del sur de Francia, pues volvían muy rápidamente a Barça. Incluso hubo un caso en el Juernau que no volvía a salir al exilio. Pensaba que no sería repudiado y bueno, se equivocó. En Josep Rorribernau precisamente fue el que voló a la peor parte porque... Gil, sembla que t'hem perdut. No et sentim bé, Gil? Tens el micro tancat, algun problema tens amb la connectivitat? No, sí, no sé. Nada. He tenido que la arca. Sogar. Es una señal, ahora tens una señal molt débil, se se han entratallat. A ver, pruébalo ahora. A ver, a ver, oye, joder, ahora... Bueno, te oímos en el límite de lo justo. Intenta... ¿Te quedan ya un minuto o dos? Si, Paul, se han acabado. Sí, voy acabando, acabando. Para deciros que hubo otro caso, o sea, Rorribernau llegó a peor parte, pero hubo otro caso, que fue el director de Noticias Universal, que no hubo una buena relación con su compañera de redacción. No eran empatías replicadas, así que precisamente, pues, hicieron opciones que su vuelta a Barcelona fue lo más imposible. Y pasó penas los meses por la prisión y luego se pudo vivir en realidad sin mayor problema. Pero el caso más definitivo es el de André Pilar de Vida, que, como decía antes, fue comisario de prensa de la Generalitat, es decir, el jefe de prensa de la Generalitat, de Lluís Cumpáñez, que volvió en 1940, al mismo tiempo que volvía aquí entre la Generalitat, detenido, juiciado, encarcelado y fusilado, al mismo tiempo que pasaba esto con su jefe, vamos a decir, pues él volvía a Barcelona sin que se le enjuiciara y pudiendo volver a bajar en una vida que no tenía nada que ver con el periodismo, que era una actividad en el puerto, porque era marino mercante, pero dirigiendo una empresa muy importante, que es la empresa de remolcadores de Barcelona, en un sitio tan estratégico como el puerto, en una situación de conflicto con la Segunda Guerra Mundial en marcha, cosa que llama mucho la atención. No hemos podido ir más allá en la localización de documentación que nos muestra un cambio de signo político, pero todos los indicios apunten a esta situación. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí y si queréis, pues, tomar la palabra. Donem pas a l'Eloi Camps. Eloi, ¿em sens bé? Sí, també em sentiu bé? Sí, perfecte. Vols compartir pantalla? Sí, m'agradaria. Bé, aquesta comunicació està enmarcada en l'elaboració de la meva tesi doctoral, que és sobre la premsa cooperativa a Catalunya. D'enclarada, ho hauria de fer una precisió, perquè el terme potser no tothom ja està familiaritzat, però premsa cooperativa, jo entenc, i els investigadors que estan tractant el tema, aquelles capçaleres de premsa, siguin diaris, avistes, especialitzades, generalistes, que són propietats d'una cooperativa, bé sigui de periodistes o de lectors o mixtes de periodistes i lectors, d'acord? Per tant, no és aquella premsa especialitzada en parlar de cooperatives, sinó la premsa que com a modelar empresarial o d'organització periodística es fa la cooperativa, d'acord? Feta aquesta precisió, entrem una mica en matèria per acabar de situar aquest tipus d'empresa o de model d'organització periodística. D'entrada, el que veiem és que respon a una crisi que és multifactorial del periodisme i dels mitjans, no només l'actual, sinó les crisis endèmiques que afecten els mitjans i el periodisme. Doncs les cooperatives una mica neixen com a resposta a això, tant del model de negoci de finançament com de la governança en si, és a dir, la presa de decisions o el control dins de l'organització. Llavors, és un model d'emprenentoria periodística en aquest sentit perquè generalment és una iniciativa de periodistes o lectors, per tant, no és una iniciativa empresarial o pública, sinó que parteix de professionals, de treballadors, al cap i a la fi, que constitueixen aquest tipus d'iniciatives. Llavors, actualment, les cooperatives que han anat-nos en aquests últims anys s'han de marcar també o s'ha d'entendre perquè n'hi ha tantes en tan pocs anys en la revitalització o la emergència del cooperativisme i l'economia social i solidària, que és un paradigma econòmic que, entre altres elements, es defineix per la gestió democràtica, la democràcia interna de les empreses, la priorització del benefici social del retorn comunitari del seu empresarial i la sostenibilitat en les seves passants, ja sigui ambiental, econòmica o social. Llavors, les cooperatives de premsa entren dintre d'aquesta unada actual del cooperativisme. Tot i així, amb la recerca que he pogut anar fent jo i amb la pritlibrativa que he anat provant, de fet, és que és un model global i històric, és a dir, s'ha donat a la real del món i els primers exemples de cooperatives de periodistes o cooperatives de lectors daten dels anys 30 en diferents països. Llavors, no és que sigui un model emergent, tot i que tots dos anys està començant a investigar concretament com un objecte d'interès científic, però, l'indica, pràcticament fa un segle que existeixen aquests tipus de mitjans en la creació cooperativa. Entrant ja en el cas de Catalunya, amb la investigació de la creació, el que he vist és que hi hauria dos moments o dues fases. Una de més aviat difusa, en el sentit de difusa, que no es pot parlar d'un moment concret en què comença una creació cooperativa o que hi hagi un sorgiment en pocs anys de moltes experiències, sinó que al llarg de 30 anys en surten algunes, podríem dir, que són en la transició a la democràcia fins que es trata la crisi actual, i el segon moment, que sí que és molt més clar, com explicaré després, que és el que comença amb la crisi d'ara fa uns 10 o 12 anys. Llavors, en aquests primers 30 anys el que trobem són la majoria de premsa periòdica, que són periòdics locals, és a dir, en revistes, o semanals, en algun cas, amb un nivell de professionalització molt baix, és a dir, en molts pocs no hi havia gaire gent amb un bagatge periodístic o experiència professional al camp dels mitjans. S'arribava també al cooperativisme de manera circunstancial, amb això vull dir que no hi havia una voluntat o una ideologia cooperativa molt clara de la vera, sinó que, els motius són indigressos i no hi puc entrar per temps, però vaja, que no... No és que es tingués molt clar de fet que eren les cooperatives fins i tot, o què implicaven com a model o com a paradigma. El que també he pogut comprovar és que les experiències que hi va haver que estaven molt esmergades entre si, no hi havia consciència d'existència d'altres cooperatives de premsa a Catalunya ni tampoc a fora. Per tant, era un model molt espontàni o molt poc referenciat en aquest sentit. Fruit d'això, d'aquestes circumstàncies que he comentat, la majoria de cooperatives de premsa d'aquests 30 anys, especialment els anys 70 i 80, doncs, molt aviat o van desaparèixer o es van convertir en premsa convencional. Llavors, a principis de l'Hotors Mil sí que hi ha dues experiències que d'alguna manera són el precedent de les actuals, que són Contrapunt, com Mollet, que és un terminari local, i les revistes Sàpians, que segurament molts, no almenys els que esteu a Catalunya coneixeu, que totes dues són cooperatives i aquí sí que ja hi havia un element professional molt més clar i definit. També una ideologia cooperativa més clara, o sigui, més comprensió o més coneixement de què eren les cooperatives perquè volíem muntar una cooperativa per gestionar aquestes publicacions i d'alguna manera, com deia, acaben sent el, si més no el precedent, en alguns casos, el que farem manifest entre les cooperatives de premsa que apareixen, això, a partir de la crisi de 2008, que afecta els mitjans, com a crisi econòmica, però que també s'assuma a una sèrie de crisis més endèmiques o més històriques del periodisme. Llavors, amb les cooperatives que han aparegut a Catalunya aquests últims 10 o 12 anys, són una quinzena, per tant, en molt pocs anys n'hi ha hagut moltes més que abans, continua sent un model molt aplicat en l'àmbit local, tot i que també han aparegut més experiències de periodisme especialitzat que no estan restringides a l'abast local i també algunes d'abast català i tot alguna d'abast espanyol, és un sector molt més professionalitzat, és a dir, la majoria de fundadors o de nuclis fundadors de les cooperatives de premsa són professionals amb experiència en alguns casos molt dilatada als mitjans. Hi ha molta més comprensió del que és el cooperativisme, sobretot perquè, per un últim punt que assenyalo, que és que a nivell institucional s'ha potenciat molt més el cooperativisme, se'n fa molta més difusió, hi ha programes, hi ha ajuts, és a dir, hi ha tot un ambient, un entorn més favorable que es creïn cooperatives. Llavors, ha passat en altres sectors i ha passat de manera bastant notable en el camp del periodisme i de la premsa. El que també es veu fruit d'això, segurament, és que hi ha molta més coneixença entre les capçaleres i s'està conformant com un petit subsector definit per aquest model empresarial particular que és la cooperativa d'experiències que es col·laboren entre elles, s'ajuden o intercooperen, que és entretener el tipus de col·laboració que se sol estar entre cooperatives. Finalment, unes notes per acabar l'exposició. Insisteixo que és un model que tot i que és històric ara mateix encara es pot considerar emergent en l'escenari actual marcat per la crisi de 2008 perquè són mitjans que tenen una trajectòria bastant curta però que ja en el cas català alguns apunten un principi de consolidació bastant clars que s'aconsegueixen mantenir i entre tot un context precari o d'economia de números escassos per entendre'ns però sí que es mantenen i poden continuar exercint el periodisme. És un tipus d'empresa periodística que neix molt lligada en aquests moments de presió o canvi social o de presió o de presió actual i finalment els motius bàsicament els dos vectors que expliquen d'aparició de les compartides de premsa són en general ocupació o autoocupació en aquest cas recuperen i això què és és un exemple d'empranegoria periodística i per l'altra banda té una aportació al programa informatiu d'un nivell periodístic que es vol aportar uns continguts que es considera que manquen o que no són suficients en el panorama periodístic actual de Catalunya i ja està la posició moltes gràcies i en parlem de les presentes el podcast Bueno, buenas tardes Daniel, ¿cómo estamos? Buenas tardes Daniel viene desde Zaragoza de la Universidad de Zaragoza al menos Sí, sí soy originario de Argentina pero estoy aquí Muy bien Ya el trabajo lo tengo aquí entonces por eso ya estuve el año pasado en la sesión en el año pasado y me gustó mucho por ahí un poco los temas que se tratan y el enfoque así que agradezco poder participar y que me perfecto para poder comentar brevemente algo que el que leyó el resumen me sugiere que cambiara el nombre Una cuestión Daniel, perdóname Sí ¿vas a hacer presentación oral sin más o tienes una...? Sí, oral, oral solo oral Solo oral Vale, perfecto pues déjame que te presente un poco que presente tu ponencia y te doy paso ¿de acuerdo? Sí, sí Bien, pues como decíamos Daniel viene desde la Universidad de Zaragoza y nos va a hacer una ponencia sobre la teoría de la comunicación e imaginario textil ya sabes que dispones Daniel de unos seis minutos intenta acoplarte al tiempo si vemos que te pasas yo te doy un toque ¿de acuerdo? Perfecto Pues venga, adelante muchas gracias ya puedes empezar Bueno, perdona Joaquín empecé ya con que por respetar los tiempos empecé me largué como un toro Adelante, adelante A hablar El título que está puesto allí teoría de la comunicación e imaginario textil era la primera versión del resumen por sugerencia tenía toda la razón la persona que leyó el resumen digo lo iba a cambiar y lo cambié por uno un poco más explícito sobre el contenido porque efectivamente cuando uno dice eso da la impresión de que esta persona o no está bien de la cabeza o está relacionando dos cosas que no tienen nada que ver Lo que voy a presentar está en el ámbito de la teoría de la comunicación y en particular dentro de una antropología de la comunicación y tiene que ver con la potencialidad que tendría la analogía el imaginario la metáfora textil para explicar la comunicación humana Es un trabajo que vengo desarrollando hace un tiempo del que he publicado apenas un par de cositas y esto que voy a comentar no está publicado todavía pero bueno no está todavía bien desarrollado por lo que es una comunicación Es el objetivo de la investigación general de la que participa esto forma parte de un proyecto que busca interpretar la comunicación desde la actividad textil del tejer de las telas con particular referencia al espacio andino latinoamericano a los herederos del antiguo imperio inca y teniendo en cuenta la teoría crítica de la tecnología el pensamiento decolonial y el feminismo de manera que el objetivo digamos de la investigación general es postular o comentar una teoría de la comunicación humana partiendo de las metáforas los símbolos del imaginario textil las prácticas textiles tradicionales y los actuales movimientos sociales y políticos indígenas y de mujeres que utilizan el textil como medio de protesta comunicación y reconocimiento La teoría digamos por decir así empieza digamos por algo más conocido que es como la comunicología o el estudio de la comunicación en Latinoamérica es una teoría mestiza es una teoría que ha recibido digamos muchas influencias externas y ha adaptado ha comentado ha readaptado es decir hay un trabajo en Latinoamérica por una elaboración de una teoría de la comunicación mestiza donde el mediacentrismo es cuestionado y es desplazado con categorías como comunicación cultura medios mediaciones mediatización imaginarios sociales prácticas cotidianas y en medio de ese contexto general de una comunicología mestiza creo que hacer recibir en la teoría los aportes del textil me parece que realmente es algo bien interesante sobre todo por su actualidad como saben las manifestaciones actuales en Colombia las manifestaciones en Panamá Guatemala etcétera etcétera en muchas comunidades el textil es el corazón digamos la forma de reunir a las personas para dialogar etcétera el punto de partida es una constatación evidente y es que en las historias de las teorías de la comunicación no hay referencias al imaginario textil y entonces digamos tengo revisadas ya las historias apenas aparecen frases frases digamos que tienen que ver con más una hermenéutica beberiana o de antropología donde se recibe digamos la idea de que el sentido es una trama y urdimbre digamos así un trabajo del sentido es un trabajo de hilos que está presente de manera que traer la teoría textil o la práctica textil traerla a la teoría de la comunicación a la antropología significaría poder interrogar digamos la comunicación desde un fenómeno que tiene que ver con la expresión con la identidad con el dar cobijo con el cuidado con el entretejer con el hacer comunidad ¿no? simplemente por recordar digamos algo que esto sí ya está publicado pero simplemente por recordar digamos este tipo de cosas si uno repasa el vocabulario sabe solo por referirse no a la etimología pero sí a las expresiones y ya con esto voy a ir terminando pero es una especie de despertador sobre cómo sobre cómo podría ser uno tiene diversas expresiones como la trama el urdimbre perder el hilo etcétera etcétera y sabemos que la etimología de texto la etimología de tecnología etcétera etcétera vienen todos del mundo textil los especialistas en etimologías y etcétera advierten justamente sobre esta presencia también está comentado allí por escrito con detalle entonces creo simplemente como para dar invitar a a lo que he hecho es que hay aquí un área no trabajada desde el mundo desde el lado de la comunicación allí en Barcelona está Solanilla una experta en textil muy importante y los vínculos con Latinoamérica nos advierten como un imperio que no tuvo escritura como fue el Inca un imperio de 5.000 kilómetros con montaña etcétera etcétera organizó toda su comunicación en base a lo textil por lo tanto digamos hay un dato histórico de una comunidad paralela diferente a la europea con el alfabeto y abecedario y la escritura que pudo comunicarse y pudo establecer comunicación aparte de la textil entonces se trata un poco de rescatar esas enseñanzas ver cómo se utiliza hoy y ver qué cuestionamientos qué cosa puede aportar a una teoría de la comunicación bien dicho brevemente y para no abusar del tiempo muchas gracias pues muchísimas gracias a ti Daniel vamos a seguir con la siguiente ponencia de Nahuel Iván le voy a pedir a Nahuel que también que abra su micro y que abra su pantalla muchas gracias Nahuel ¿qué tal? ¿se escucha bien? se escucha perfecto perfecto Nahuel viene de la Universidad de Vic Universidad Central de la Cataluña y nos va a trabajar nos va a disertar sobre una ponencia que trata en realidad sobre las relaciones entre la prensa y el sistema político en la Argentina contemporánea el caso de Clarín del diario Clarín contra las dos primeras presidencias perdón de los Kirchner muy bien pues Nahuel todo tuyo sabes que tienes unos seis minutos y si te pasas te daré un toque venga gracias bueno mi nombre como bien dijo es Nahuel Faedo y soy alumno doctoral del primer año del doctorado dentro de la Universidad de Vic Universidad Central de Cataluña y becario de investigación del grupo de investigación traducción audiovisual comunicación y territorio y lo que les vengo a presentar hoy es una comunicación que se denomina las relaciones entre la prensa y el sistema político en la Argentina contemporánea el caso de Clarín contra las dos primeras presidencias de los Kirchner el objetivo principal de esta investigación es el de poder entender la dinámica de las relaciones entre el grupo Clarín y el sistema político argentino durante la primera y única presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner para realizar esto lo que utilicé es un análisis del discurso el cual fue aplicado a una muestra tipológica de piezas informativas que se publicaron en el periódico Clarín correspondientes a distintos episodios políticos que se analizan los cuales son el par agropecuario patronal que con esto se hace referencia a una huelga de parte de los empresarios del campo por una política impuesta por Néstor y Cristina Kirchner de un sistema de retenciones móviles a las exportaciones del sector agropecuario según aumento del precio internacional de los productos el proyecto fútbol para todos que lo que pretendió y lo que hizo fue estatizar los derechos de la transmisión del fútbol en Argentina que hasta ese momento eran privados y la ley de servicios de comunicación audiovisual que lo que pretendía era poder regular de una manera equitativa las licencias de radio y televisión en la Argentina como principales hallazgos de esta pequeña investigación en relación al par agropecuario patronal a esta huelga esta política fue el suceso se podría decir que inició la mala relación o que hizo que la relación empiece a ser tensa entre estos tres actores según Clarín el gobierno lo que pretendía era quedarse con la mitad del valor de lo producido por los productores agropecuarios mientras que el gobierno lo que decía es que esta política funcionaba para contrarrestar la inflación monetaria y así poder redistribuir este dinero de las ganancias de las retenciones entre los más desfavorecidos respecto al proyecto fútbol para todos lo que decía Clarín es que el gobierno con esta política lo que pretendía era monopolizar la transmisión del fútbol mientras que el gobierno presidido por Cristina Kirchner en ese momento decía que todos debían tener acceso gratuito a la visualización de estos partidos y por lo tanto debía ser un bien público y dejar de estar privado y respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual lo que decía Clarín es que el gobierno lo que quería con esta ley era poder tener el control total y absoluto de los medios pero según el gobierno la ley lo que buscaba era una distribución de medios de comunicación justa y equitativa en la Argentina para retratar brevemente lo que mencionaba anteriormente respecto a que fue el primer conflicto el del campo el del campo el que hizo tensar la relación entre estos tres actores aquí tengo unas tapas del periódico Clarín previo al conflicto con el campo donde se puede haber al menos no una opinión negativa sobre el gobierno de Cristina o Néstor Kirchner por ejemplo baja el desempleo Kirchner le paga la deuda al FMI Cristina aplastó y demás tapas y luego con el conflicto con el campo después del conflicto con el campo ya las tapas por ejemplo empiezan a ser de otra manera cacerolazo tras el duro discurso de Cristina Cristina criticó al campo y la prensa en un acto masivo y Kirchner ya tiene la ley del control de medios en tanto las conclusiones que puedo tomar respecto al par agropecuario patronal es que Clarín informaba en contra del gobierno debido a que es uno de los principales organizadores de una feria agroindustrial en Argentina denominada Expo Agro que también lo organiza con los empresarios del campo de la Argentina en consecuencia si estos empresarios se veían perjudicados también lo hacía el grupo Clarín respecto al fútbol para todos al proyecto el gobierno tal vez lo que pretendía era utilizar este proyecto como un estilo de propaganda política como una herramienta y así quedarse con la ganancia de las transmisiones mientras que Clarín informaba negativamente sobre este proyecto debido a que los derechos de esta transmisión pertenecían a una empresa denominada Televisión Satellital Codificada de la cual era propietaria el grupo Clarín por lo tanto aprobado el proyecto Clarín perdería mucho dinero y respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual yo creo que Clarín informaba negativamente sobre la ley y el gobierno debido a que de cumplirse esta normativa debía perder gran cantidad de sus medios de comunicación esto fue todo les agradezco por el espacio es mi primera vez espero que se haya entendido y haya sido claro y les agradezco a todos por escucharme vamos a dar paso a Frederic Paísa y dejaremos a Víctor que veo que está ya medio preparado lo dejaremos para el final vamos a Frederic bon dia bona tarda millor dit ya encara que potser no hem dinat oi? però deixarem això per més endavant endavant doncs Frederic ve de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens farà una ponència en torna la construcció de significat durant el procés per al dret a decidir de Catalunya una anàlisi comparativa del discurs del telediario i el telenotícies sentat còmode fent la ponència amb l'idioma que vulguis endavant Frederic doncs ho farem català si no us sap greu bé hi ha força consens a l'hora d'establir l'inici del procés el 28 de juny del 2010 dia que es fa pública la sentència de l'Estatut es tracta d'un procés que culmina que no acaba l'1 d'octubre com bé sabeu del 2017 i en ella es produeix una col·lisió de dues identitats les que Manuel Castells defineix com a identitat projecte versus identitat legitimadora i la televisió retransmet en directe el xoc d'aquestes dues identitats a través d'una recreació pròpia de la realitat el títol de la comunicació fa referència a la tesi que intentaré resumir en aquests ja menys de 4 minuts i escaig si puc com va explicat el telediari o la televisió espanyola i el telenotícies de TV3 l'anomenat procés per al dret a decidir de Catalunya l'objectiu de l'anàlisi és buscar evidències significatives de com les dues televisions públiques exerceixen hegemonia i sobretot si respecten el contracte amb l'audiència res i curt si distorsionen la realitat la recerca la recerca que es du a terme és multiparadigmàtica i multimetodològica i s'utilitza una mostra sistemàtica intencional en el capítol de la metodologia s'analitzen els següents programes informatius de les dues televisions que ara us passaré a compartir doncs aquests són els els sis programes que tant de televisió espanyola com de TV3 que s'analitzen evidentment l'univers són pràcticament des del 2010 fins al 2017 són set anys no es poden analitzar tots i utilitzem aquesta mostra intencional per d'alguna manera analitzar com els dos mitjans de comunicació construeixen la realitat sobre el procés es tracta d'una anàlisi qualitatiu i quantitatiu que estudia tant el discurs visual com el textual té quatre nivells el primer s'estudia el procés de tematització més la correlació amb enquestes d'opinió en el segon s'extreuen els marcs la ideologia que contenen i el seu estatus cognitiu d'acord amb la definició que fa Giovanni Sartori en el tercer es mesura el contracte amb l'audiència i si aquest es respecta o no el quart anàlisi és una anàlisi a toc per cada tipus d'esdeveniment resultats quins són els resultats obtinguts bé en primer moment el primer resultat que es pot veure és que el Telenotícies de TV3 dedica molt més temps a explicar el període analitzat del procés que no passa al telediari de televisió espanyola en concret la mitjana és d'una hora i quatre minuts per al Telenotícies i de 26 minuts i 40 segons per al telediari és a dir un 58,26% més la diferència de durada entre un programa i un altre s'eixampla als dies de gran mobilització popular al carrer i tensió entre les dues administracions segon resultat Telenotícies supera el telediari en la cobertura d'escenaris en el relat una de les causes d'aquesta diferència sobretot és la mirada internacional que exerceix TV3 que busca la mirada sempre a l'estranger de què diuen els mitjans de l'estranger en aquesta mirada de l'estranger bàsicament única i exclusivament és saber què diuen els mitjans de l'estranger per tant en el Telenotícies hi ha un promisc de 17,16 escenaris a mitjana mentre que el telediari en són 12 la cosmovisió majoritària és l'independentisme en el cas del Telenotícies i l'unionisme en el cas del telediari s'estableix una polarització ideològica entre els dos programes que deixa en un segon terme la cosmovisió aquí distant amb molt menys continguts entre els dos programes el quart resultat pel que fa al Capital Visual tant atenció tant al telediari com al Telenotícies és el Partit Popular el Partit Popular amb més temps d'exposició aconseguit 1.322 segons al Telenotícies i 1.655 en el Telenotícies la segona posició l'ocupa PSOE-PSC en el telediari 276 segons i Convergència PDeCAT 1.489 segons en el Telenotícies pel que fa als marcs d'interpretació de la realitat són aquests aquests són els marcs prevalents d'interpretació de la realitat que s'entreveuen en el telediari alguns d'ells amb un estatus cognitiu majoritàriament inflexible a l'esquerra es veuen el nombre d'impactes i com veieu la primera posició bé el que està passant engloba tots els fets el que està succeint en aquell moment però aquells frames aquells claims aquelles idees que intenta difondre el telediari amb 75 impactes l'estrella és els independentistes que volen un referèndum desafien i vulneren la llei n'hi ha molts més com podeu veure no m'entendré perquè només tinc 4 minuts els marcs prevalents del Telenotícies són els següents el bàsic és són marcs d'interpretació és una interpretació de la realitat que va en contra del Partit Popular i de l'Estat perquè actua amb repressió de manera inlegal i vulneren drets com contra el poble de Catalunya per evitar el referèndum el següent amb 97 impactes són les conviccions els desitjos peticions voluntats i determinació dels ciutadans i polítics també és interessant explicar que molt del contingut de TV3 és un contingut d'autocomplaença per a la mobilització del poble de Catalunya en definitiva veiem que també l'estatus cognitiu del telediari és a dir aquell que és tancat inflexible i que no és obert a l'evidència supera el que és obert a l'evidència al raonament lògic vàlid a la metodologia científica o a l'observació empírica aquí tenen els percentatges l'estatus cognitiu de la notícia és a l'inrevés és un 72,65% obert i un 27,35% tancat un minutet sisplau sí molt ràpidament ja estic acabant a grans trets veiem que el contracte amb l'audiència el Telenotícies vulnera el contingut un 3,25% i el Telediari vulnera el contingut en un 15,79% els marges són molt diferents mentre que el Telenotícies es mou amb uns marges d'entre l'1,52 i 5,16% per exemple el Telediari pot arribar al 20,36% de vulneració del contracte amb l'audiència per acabar dic que a grans trets i fent un resum de trasgruixut el Telediari desorienta crea inseguretat desqualifica es situa en el quadrant ideològic o distorsionador minimitza les mobilitzacions i conté la imatge de violència i conté de contenir-se la imatge de violència de la policia mentre que el Telenotícies no maximitza però sí espectacularitza les imatges de les manifestacions maximitza l'autocompleença i sobretot el més important possiblement sigui el que no sap llegir les conseqüències jurídiques i que no les valora adequadament de que té del que ha tingut definitivament el procés per al dret a decidir em quedo amb aquesta gràfica com a punt i final per veure en l'opinió en els estudis d'opinió en les enquestes d'opinió quina és l'evolució del percentatge de la percepció el que he presentado antes pero si quieres lo vuelvo a hacer en todo caso vais a presentar una ponencia entre tres colegas de la Universidad Pompeu Fabra Víctor Víctor Hasvanig Xavier Ramón Vegas y Sergi Curtiña Rubira me ahorro el título ya que lo tienes en pantalla por tanto Víctor tienes unos seis minutos cinco si pudiera ser porque vamos muy justitos de tiempo para ver si luego podemos hacer un poco de debate o contestar algunas preguntas adelante no digo nada más simplemente expone tu ponencia por favor vale muchísimas gracias Joaquín voy ya tenía preparada una ponencia de cuatro minutos por lo tanto cinco lo conseguiré con mucha holgura aparte la broma el objetivo vamos hablando de nuestro trabajo cuál es el objetivo analizar estos primeros 55 días del estado de la arma en España cómo la prensa generalista de calidad ha tratado la pandemia hablando de periodismo deportivo por lo tanto hemos ido a mirar las secciones de deporte de tres periódicos es decir el mundo el país y la vanguardia a ver cómo se han comportado a partir del 14 de marzo hasta la semana del 4 el 10 de mayo anteriormente Joaquín comentaba sobre por qué 55 no 56 60 y todo así simplemente porque en estos primeros 55 días casi todo casi todos los eventos deportivos estaban parados a partir de ahí ya empezaban a moverse algo por lo tanto resultaba interesante un poco mirar lo que había ocurrido en estos en estos 55 días claro si lo hubiésemos hecho de 56 tampoco se hubiera caído el mundo obviamente pero digamos que esta es un poco la razón pero vamos a ver un poco lo que hemos encontrado a través de un análisis de contenido pese a que muchos eventos deportivos estaban efectivamente parados cosas cosas han pasado por ejemplo vamos a tomar la NFL el campeonato de de fútbol de fútbol americano se han verificado tres hechos de relevancia enorme por ejemplo la gran estrella de ese deporte que cambió de equipo de los Patriots a los Bucaneers por lo tanto una noticia increíble considerando que se había quedado jugando casi 20 temporadas en el equipo de Boston también otra estrella Gronkowski que acaba o sea que hace un año había anunciado su retirada que vuelve a la cancha y también que por primera vez en la historia se haya realizado un draft por remoto tal y como lo estemos haciendo ahora mismo por su todo ello ha encontrado muy poco espacio en la prensa también cuando se ha reanudado algunas ligas se ha reanudado muy pronto la liga de béisbol de Taiwán y Corea del Sur ahora nosotros podemos intentar ah no la liga de béisbol de Taiwán y Corea del Sur dos tonterías no 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 cuidado dos de las mejores ligas del mundo sin lugar a duda Taiwán no olvidamos que aquí en Barcelona en 1992 llegó a la final de béisbol perdiendo solamente contra Cuba y Corea del Sur es uno de los países que también ha derrotado Cuba en una final olímpica es decir en el año 2008 en Pekín por lo tanto hubiese sido interesante ir ahí ver lo que sucedía cómo se comportaban con la regla del COVID y cosas así y también a falta de noticia hubiese hubiese sido interesante ver algún artículo más histórico disfrutado también por desgracia el tema de los obituarios considerando que también lamentablemente se han verificado fallecimientos en cambio de lo que se ha abusado tremendamente es el objetivo de cerrar la liga nacional de fútbol que además eran todas ligas que a falta de 10 15 partidos ya estaban sentenciadas como siempre entonces no le hemos visto este interés tanto como para darle un promedio enorme el espacio de las secciones deportivas y también otro tema a destacar se ha asistido a una demasiada banalización del periodismo deportivo es decir imágenes también televisivas eso sí de atletas haciendo ejercicio en su casa pero en la prensa escrita hemos visto artículos donde el atleta explicaba que tenía la máquina para hacer abdominales y cosas así por lo tanto conclusión se ha perdido una gran oportunidad se ha desaprovechado quizás una excelente oportunidad como para cambiar las cosas y para digamos alcanzar cierta calidad en el periodismo deportivo durante estos 55 días de pandemia con eso le agradezco y de nuevo a ti la palabra Joaquín yo he tenido aquí como una serie de temas de debate de cada uno de los ponentes que me han resultado por cierto muy interesantes no sé si vamos a tener tiempo de que yo vaya haciendo una exposición de los temas o preferís si queréis ir abriendo los micros los participantes en esta mesa lo digo por ir también haciendo alguna interacción entre los propios ponentes sobre algunas de las otras ponencias que hayáis podido estar escuchando y podéis interactuar entre vosotros mismos o en todo caso si no tuvieses ningún tema o ninguna cuestión os propondría una serie de temáticas que me han parecido interesantes primero dejo a vuestro arbitrio a Daniel a Frederic a Eloy a Gil a Sergi a Sergi Cortiñas que también es autor de la ponencia si quiere intervenir por supuesto a Nahuel si queréis hacer alguna intervención Yo quería hablar con Daniel Cabrera me ha parecido muy interesante su estudio y decirle que por ejemplo en Cataluña también hay mucho vocabulario textil decimos no sé si esto viene porque aquí la revolución industrial la hicimos con el textil pero también hay muchísimas palabras que están interrelacionadas como por ejemplo en mi ciudad que es una ciudad donde yo ahora estoy asentado y vivo en Sabadell por ejemplo es una ciudad de la segunda corona metropolitana y es una ciudad de las medias de Cataluña que hicieron la revolución industrial a partir del textil y aquí hay pero muchísima desde terminología a vocabulario a expresiones muy arraigadas con el textil y no sé si esto se da también bueno veo que se está dando también en la cultura en una cultura andina y por eso me ha me ha chocado bastante Daniel en el micro sí ahora que sí sí el vocabulario yo en realidad lo primero que analicé fue digamos más el mundo griego clásico para ver cómo en la Europa clásica ya viene desde el griego desde el latín tiene un vocabulario textil muy muy fuerte a nivel mítico a nivel bien lo ahorro los detalles ¿no? pero y también toda la cultura mediterránea toda toda la cultura mediterránea es una cultura textil tremendamente textil que no es casualidad calculo yo que en Cataluña hay un gran centro de investigación textil y efectivamente los primeros manuales que yo compré de de la industria textil los compré en Barcelona porque fue allí en la librería de usado donde conseguí manuales del final del siglo XIX de principio del XX y todo el vocabulario actual digamos de la informática todo el vocabulario en inglés obviamente que traemos nosotros nuestras lenguas es un vocabulario textil yo no me especializo en el tema de vocabulario y textil digamos cito la bibliografía específica y todo eso pero es sorprendente la cantidad de de vocabulario expresiones yo creo que uno quedaría como muy sorprendido de cómo está presente eso ¿no? en nuestra cultura en la cultura mediterránea europea por supuesto todo esto viene digamos de la de la cultura ya persa digamos con actuales alfombras que se siguen haciendo en persia etcétera etcétera la característica que tendría lo andino es que no había escritura entonces hay unas prácticas que no sólo eran digamos de cubrirse y de protegerse sino que tenían que ver con la significación con una forma digamos de registrar mitos de registrar la escritura de registrar todo eso y da una especie de característica pero es ancestral lo textil lo llamativo es que desde el neolítico a esta parte casi todo lo que se refiere al sentido está relacionado con la palabra textil y es cierto que la revolución industrial en occidente fue una revolución textil ¿no? la inglesa digamos la y no hablemos aquí en la península donde efectivamente Cataluña tuvo una importancia total digamos respecto de la industria textil Daniel permíteme que te vaya cortando un dato y termino perdón perdón solo son datos sueltos solamente uno la tarjeta perforada que es el primer soporte informático digamos es una tarjeta que viene del mundo textil ¿no? y Sadiplan plantea digamos una historia de la informática feminista pero claro en el fondo termina siendo una historia informática textil perdón hay muchos datos y te agradezco muchísimo el comentario porque es tal cual tal cual y a mí se me escapan cosas por no tener la sutileza del catalán pero tal cual gracias gracias a ti Daniel la verdad es que me da me da mucho apuro realmente hay temas muy interesantes que habéis que habéis sacado todos yo me he fijado en algunas cosillas las voy a anotar aunque solo sea en medio minuto para que cada uno de vosotros si queréis hacer telegráficamente algún comentario si no Gil por ejemplo en su ponencia ha comentado un tema que es muy interesante como en aquella Barcelona de la segunda república española pues había directores de medios que llegaban a ser que venían que provenían del ámbito deportivo imaginaros esta circunstancia en el ámbito hoy en día que el director de diarios de prestigio en Barcelona de la vanguardia del diario y ahora etcétera fueran periodistas que vinieran realizando su actividad en el ámbito deportivo sorprende de Eloy la ponencia que ha fet la Eloy permita que lo faci en castellano si de caso me es muy próximo el cooperativismo y me aprecio mucho el trabajo de investigación realizado en este ámbito y realmente considero que Cataluña quizás no es el mejor exponente incluso de esta situación podemos encontrar en el ámbito madrileño en el ámbito del País Vasco experiencias en empresas de comunicación en empresas periodísticas donde el régimen el sistema cooperativo está muy en auge y luego las interacciones de verdad que la prensa en catalán o realizada en el idioma catalán pero realmente tenemos desde Barcelona experiencias de prensa en castellano ahora estoy pensando en alternativas económicas por ejemplo que se expande para todo el estado bueno tengo muchísimas reflexiones para todos dejarme sucintamente el tema de Nahuel que lo he comentado antes la contraposición entre intereses empresariales y los intereses periodísticos como eso es una lucha que no está ligada solo a Clarín lo podemos podríamos constatarlo yo creo en casi todas partes del mundo el ámbito por ejemplo cuando Víctor por ejemplo comentaba todo el tema del periodismo deportivo y como se centraban en una serie de temáticas que igual no eran para su entender fundamentales pero tienes que entender Víctor también que lo que uno de los criterios de noticiabilidad principal que aplican los medios de comunicación es que la noticia sea de proximidad y por tanto el concepto de la proximidad como elemento central en la selección de las noticias es una de las cuestiones básicas en el periodismo bueno hay tantos temas en fin seguro que me estoy dejando algunos ponentes perdonarme estoy oyendo ya por lo bajini que están las compañeras de la de la otra de la otra mesa pidiéndome paso por tanto chicos muchísimas gracias por todo por vuestro esfuerzo por todo lo que habéis aportado agradeceros que permanezcáis a la escucha que creo que la siguiente mesa la siguiente sesión también va a ser muy interesante gracias a todos y vamos a ir saliendo y dejando paso a nuestras compañeros de la siguiente mesa gracias a todos gracias gracias